Recupera bien, saliendo para el equipo de Boca, el jugador Peruzzi abriendo el fútbol para que salga a toda velocidad, Palacios, va Palacios, se viene Palacios, puso la quinta, Palacios, pero bajó la cabeza y corrió, y corrió tan rápido que no había nadie para acompañarlo. Ahí salida para el Lobo, la jugaron hacia adelante, rápido, está habilitado, tardó ni un en salir, va Gol, 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 Mazola, Gol, el Lobo Mazola, Gol, de gimnasia Grima, La Plata, apareció Nicolás Mazola, Pelotazo hacia adelante, dormido todo el fondo de Boca, Orión que amagó salir, y resbaló, cayó, Mazola lo murió con facilidad, y con el arco absolutamente vacío, reventó la red, llegando a los dos minutos de juego, en la primera que tuvo gimnasia, Lobo está, sí, Lobo está, Nicolás Mazola, dice que gimnasia le está ganando a Boca 1 a 0. La había perdido Palacios, y la hizo muy bien gimnasia, de manera muy inteligente sobre la izquierda, con Rojas, que de zurda termina habilitando por el costado de la defensa de Boca, para que pueda definir pisando el área, y creo que Orión cuando lo vio venir, pensó tanto, tanto, de todo lo que se habló, de sus salidas en falso, y que termina siendo brutalmente, que en este caso achicó, y se quedó, no salió con los pies adelante, se quedó esperando, y eso fue tremendo, y decisivo, para que Mazola mueva un poquito la cintura, lo deje en el piso Orión, y defina, gana gimnasia en el arranque, lo que no pudo hacer Boca, en el minuto inicial de partido, lo hace gimnasia en el minuto y medio inicial del segundo tiempo. Quinto gol para Nicolás Mazola, en equipos argentinos de primera división, el cuarto que hace con la camiseta de gimnasia, el cuarto en este campeonato. 11 minutos de juego, desde la derecha, le va a pegar, para el equipo de Boca, Palacio lo hizo cortito, entregándola para Tevez, la tiene Tevez, durmió gimnasia, va para Pablo Pérez, está buena, Pablo Pérez, el ánimo en el centro, por el segundo palo, el catadillo, así Barso, Tini, que saca todo, la mucha luna clara, Gago va a Gago, le pegó, el rebote, gool, el rebote de Gago, la pelota le quedó a Lodeiro, bajo el arco, gimnasia marcó mal esta vez, y Lodeiro con el artero, rodillas en tierra, lo ajustició en una posición muy cercana, Minuto 11 de juego, cuando Boca la pasaba mal Cuando Boca no encontraba la solución Salió rápido de un corre, vino al centro El rebote de Barzotín le quedó a Gago Y Gago que le pegó al arco y Lodeiro perfectamente habilitado Define ante el arquero que nada puede hacer Minuto 11 de juego, Boca empata a través del uruguayo Lodeiro Boca 1, gime hacia 1 Varios rebotes La jugada es a la salida de un tiro de esquina Después de ese centro, el cabezazo, el rebote, el tiro de Gago El rebote que se da nuevamente Aparece Lodeiro para tirar cruzado contra un palo Dijo, acá la pelota no tiene que ir al medio Pensó Lodeiro, dale Imagino por lo menos 5 minutos Será dramático este final Va Boca con Carlos Tevez, la tiene Tevez, va Carlitos Ha abriendo a domicilio el balón Prueba para Betancur, Betancur para Gago Alarga para Palacios, tiene que ser gol de Boca Gol, gol ¡GOL! 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 Libro, Maja, Libro, Maja Biden andrés Chávez Un gol de un gol De goleador La jugó barbaro, teno De izquierda a derecha Para que entre Palacios Para que mete al centro matador, y apareció Chávez bajo el arco, tiempo cumplido minuto 45 en un partido bravo el lobo mordió varias veces a Boca pero Boca fue, peleó peleó, peleó, apareció el fútbol de Carlos Tevez apareció por la derecha Palacio para mandar el centro letal y bajo el arco, a toda velocidad anticipando a todos Andrés Chávez bajo el arco, minuto 45 Boca 2 gimnasia 1 pensar en el juego le iba a dar la victoria a Boca pensar en el juego por eso Gago abre para Palacios Palacios mete el centro rasante para un Chávez que entra por el medio y le dice a Robarrena tenía razón de meterlo a Chávez para que le empujara y pusiera el 2 a 1 daba la impresión que el partido se iba y que terminaba el empate al margen de la diferencia 10 jugadores para Boca, 9 para gimnasia apareció el juego y por eso gana Boca 15 goles para Andrés Chávez en equipos argentinos de primera división el gol número 12 que hace con la camiseta de Boca el primero en este campeonato van a jugar 4 minutos más le va a pegar la pelota a Carlos Tevez queda un minuto más uno más última bola, último pase y cierra el casino la pelota va para que la tenga Tevez tira acá y no puede el rebote le queda cuando el árbitro hace sonar su silbato y dice ¡Ganó Boca! ¡Ha ganado Boca un partido terrible! ¡Ha ganado Boca un partido de campeonato! este partido puede valer un campeonato Boca lo dio vuelta en el bosque le ganó al difícil gimnasia al duro gimnasia que pegó mucho y demás con 13 pulsados con dos jugadores que terminaron con sangre Boca le ganó en el final a gimnasia 2 a 1 relato Fabián Bimber comentó Néstor Centra fútbol pasión de multitudes